Inventario 19BM2422 es un vehículo postwadengol modelo 2011 color blanco presenta daño en la parte frontal y parte trasera posible daño también en la suspensión delantera derecha se alcanza a ver ligeramente chueca cofre está descuadrado y ligeramente doblado del filo refuerzo de fascia doblado también su marco radiador y los bastidores la fascia rota también los faros cuenta con los faros de niebla la parrilla y el emblema el motor aparentemente completo cuenta con la batería y la computadora así que el motor está sucio la tolva con el ventilador está doblada los radiadores también se alcanzan a ver doblados salpicadera descuadrada su parabrisas no está dañado cuenta con antena espejo completo los rines son de aluminio la llanta delantera está desgastada el rin tallado la suspensión se alcanza a ver ligeramente chueca suspensión delantera izquierda pasamos al interior las vestiduras son de tela están sucias es estándar cuenta con el exterior los vidrios eléctricos la puerta trasera está descuadrada el cuadrado el toldo abollado también el poste superior su costado prensado las calaveras están rotas también la fascia y su cristal medallón la tolva trasera doblada también el piso de la cajuela los cartones de los costados están rotos el medallón calavera fascia tapa cajuela prensada costado derecho doblado suspensión trasera derecha está chueca el rin de aluminio está tallado la llanta está desgastada puerta trasera también descuadrada el espejo derecho está completo la suspensión delantera derecha está chueca el rin tallado también la llanta salpicadera doblada perdón salpicadera bien más Gracias.